Muy bien, suplentes y representantes de corregimiento están pidiendo un traslado de partida para que se les asigne su salario de 500 dólares. La información la tiene Yareli Sureña. Un traslado de partida que podría redundar en unos 7 millones de dólares exigen los 648 representantes de corregimiento para que se les pague el salario de 500 dólares que se acordó en la ley de descentralización y que empezó a regir en enero de este año. Para que haga el traslado de partida lo más pronto posible de un presupuesto de 22 mil millones de dólares que cuenta el Estado, dos millones y medio que solamente tiene que transferir prácticamente no es ni el 0.8% del presupuesto nacional del Estado. Los suplentes y representantes alegan que ya han acudido a todas las instancias, incluso hasta el propio presidente Juan Carlos Varela, en búsqueda de que se cumpla lo establecido. Piden que al igual que los diputados suplentes se les reconozca un salario. Sinceramente no tenemos salario, es que no tenemos salario, no tenemos gasto y movilización, no tenemos nada. Solamente gestionamos con donaciones y si alguien trabaja pues pide su licencia con sueldo y si no trabaja independiente. De una u otra forma pues vemos cómo gestionamos para resolver algunas de las necesidades nuestras. Actualmente un representante de corregimiento recibe 1.500 dólares mensuales, más el pago de movilizaciones y dieta, dependiendo de los ingresos de su municipio. Sin embargo, sus suplentes no reciben salario. En la reunión que sostuvieron los políticos con el presidente de la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional, Jorge Iván Arrocha, se acortó que buscarán una solución. En este momento, lo que es el presupuesto del 2017, el ministro de Economía y Finanzas no ha sustentado eso en la Comisión. Entiendo y comprendo que dado esta situación, el presupuesto general del Estado puede sufrir sus modificaciones en virtud de los compromisos que se tengan. Vamos a esperar, porque tengo algunas reuniones con ellos y no puedo adelantarme a dar opiniones, si ya ese presupuesto para los suplentes que están exigiendo un pago de 500 dólares como monumentos de salario de ellos, se ha incluido para el 2017. El plazo que dieron los suplentes a las autoridades gubernamentales será de dos semanas. Yarelis Ureña Navarro, Next Noticias.